El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Sí, seguro que sí, 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 aquí estamos una vez más con ustedes, en este regalo que nos hacemos todos los días. Todas las semanas ya más de 600 programas, o sea, serían 600 regalos. Sí, muchos, pueden ser muchos regalos para uno como padre, como televidente, pero ¿qué pasaría si trasladamos esos regalos a nuestros hijos? Pues hoy hablaremos de eso, porque digamos que las generaciones han cambiado, muchos crecimos, pasamos de una generación de hiper regañados a hiper regalados. ¿O no, Moni? ¿Le tocó o no? Sí, señor. ¿Qué más? ¿Bien o no? Bien. ¿Sí? ¿Qué era que sí? ¿Qué es lo que se va a reconocer? Sí, es que aquí estábamos debatiendo si somos o no padres hiper regaladores y si tenemos hijos hiper regalados, sobre todo por estas épocas, pues vale la pena como hacer la reflexión. Yo creo que sí, o sea, haciendo este libreto me sentí identificada preocupada con algunas de las preguntas que hacía, que seguramente a muchas les pasa, a muchos en las casas se estarán preguntando lo mismo. ¿Cuál es ese límite entre querer darles gusto? Porque uno como mamá y como papá siempre quiere darles gusto, pero en esta época donde además les llegan regalos por aquí, por allá, que el aguinaldo, que porque le fue bien en el colegio, que porque el niño Dios, que porque Santa, que porque los reyes magos, que primeras comuniones. Bueno, eso es una avalancha impresionante. Además, el tema de la ilusión de la Navidad, del niño Jesús, de Santa, pues hace que uno no pueda frustrar de alguna manera a todos esos pedidos que le hacen, o uno sí puede, pero uno se desgañota por cumplírselos. Y bueno, existe curiosamente algo que se llama el síndrome del niño hiperregalado, en el que ese experto, nuestro experto de hoy, valga la pena, hay un video que alguna vez pasamos aquí de él, hablando justamente de esos niños hiperregalados. Pero surgen tantas dudas al respecto que hoy vale la pena dedicar este espacio a ello. Ese es nuestro tema de hoy, niños hiperregalados, papás hiperregaladores. Pueden comunicarse con nosotros al 268-6033, si creen que ustedes pueden estar viviendo esta situación, nos cuentan sus preguntas, nos comparten su experiencia, y aprendemos a ver qué hacer si estamos cayendo en eso de ser padres hiperregaladores, con hijos hiperregalados, y nos conectamos con este video con el que comienza paso a paso. Esta Navidad tú eres el mejor regalo, entonces hay que hiperregalarse, ustedes regálense mucho, dense mucho, no ustedes mismos, a sus familias. Hoy, ese es nuestro tema, síndrome del niño hiperregalado, la línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros y nos vamos de una vez con nuestro experto aquí en Paso a Paso. Nos acompaña hoy el doctor Santiago Duque, médico-psiquiatra, doctor, bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Bien o no? Gracias, no, muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. Estoy contento de estar por acá, visitándonos. Me quedé pensando con lo que estaba diciendo Mónica, que ella reconocía que era hiperregaladora, pues yo no sé, yo tengo una duda también, porque yo me doy más de la cuenta, yo le cuido el puesto a otro en la fila, me quedo parado en el metro para que otro le siente, yo tiendo la cama hasta en los hoteles. Ay, no, eso ya es bobada. Yo también soy hiperregalado, ¿no? Eso ya es bobada. Eso es hiperregalado, ¿no? No, no sé, eso es como rasgos de personalidad un poquito más. Bueno, vamos a desenredar entonces esto como es. Doc, empecemos por ahí, ¿qué es ese síndrome y por qué llegaste a conectar de una manera como tan estrecha con él? Es muy interesante, pues mira, la verdad, yo creo que esta sociedad hiperregala muchas cosas que son externas y que no alimentan realmente la fortaleza que uno tiene como ser humano. Bueno, entonces, explorando eso y a raíz de todo el contacto con redes sociales, empezamos a ver que no era un patrón único aquí en Colombia, sino que se da en muchas partes del mundo. Y es, debo decir, que el aporte de la psicología en este aspecto a nosotros, a los psiquiatras, es muy grande. Entonces, ellos empiezan a detectar ciertos patrones del comportamiento y por ahí van describiendo estos síndromes que terminan afectando en algunas personalidades y aumentando mucho más ciertas tendencias a sufrir enfermedades. Ahí es cuando se conecta la psicología con la psiquiatría. Entonces, viendo y honestamente yo pienso que aquí en Colombia somos hiperregaladores y parte del año pasado hicimos pues como todo el tema de la investigación y todo, parte también porque yo tengo sobrinos, yo no tengo hijos, ahora tengo una hijastra. Entonces, eso es una de las preocupaciones. ¿Y qué le vamos a dar? El año pasado fue súper difícil con mis hermanos compartir pues como esta experiencia y decirles, bueno, vamos a bajarle los regalitos a los niños. Es como que, ay, yo soy buen papá, no soy buen papá. Pero este año es un fenómeno bien interesante. Ya me empiezan a llamar mis hermanos y es como, bueno, ¿qué le vamos a dar entre todos? Porque entonces ya es cambiar un poco la dinámica. Y la invitación no es solo cambiar esa cultura de estar comprando, sino cambiar también ciertas dinámicas anormales que están en la familia. Y ahí sí quiero tocar cositas puntuales que son, por ejemplo, el uso del licor para celebrar o el uso de la pólvora para celebrar. Entonces, es muy interesante. Entonces, empiezan a cambiar las dinámicas y es muy rico. Entonces, somos una, es un síndrome, sí. Cuando hablamos de síndrome no se sabe, pues igual es un patrón de conducta que se da. No es una enfermedad. No sale en los criterios diagnósticos de ninguna enfermedad mental. Pero sí tengo que decir que hace, lo hace a uno más vulnerable para sufrir ciertas enfermedades. ¿Y cuáles son como esos signos o esas características asociadas a este síndrome que pudiera sufrir cualquiera de los hijos nuestros? ¿Cómo sabemos si son o no niños hiperregalados? Pues tienen ciertas características. Se fijan mucho en la cantidad de regalos que reciben y no necesariamente le paran muchas bolas. ¿Va chuleando? ¿Va la capacidad de sorprenderse con el regalo? Claro, cuando reciben el regalo, es el típico niño que recibe, ay mil gracias, y a ver qué sigue. Entonces, no disfruta, no tiene esa capacidad de disfrute de ese regalo. Obviamente, yo lo comentaba en algún video que hice, es como cuando uno estimula una neurona. ¿Qué pasamos aquí? Exactamente. Y uno la estimula y la estimula y de repente la neurona deja de sentir dolor. Es así, estos niños, no es con el dolor, es como, wow, el primer regalo, qué sorpresa, súper rico. El segundo regalo, wow, está bien. El tercer regalo ya empieza como, ay sí, muchas gracias. Y el cuarto, uno más. Más de lo mismo. Entonces, a mí me encanta que tengamos objetivos en los regalos que demos. Y me parecía súper interesante el video que vimos. Yo pienso que la experticia de uno se construye en el día a día con los pacientes. Por ejemplo, a mí me parecía súper lindo el video que acabaron de dar, porque es que el regalo muchas veces es tiempo. El niño muchas veces tiene una patineta y no tiene quien lo saque a montar en patineta. O tiene un triciclo o ni siquiera ha disfrutado el triciclo, que por lo menos lo pone a hacer ejercicio. Y ya empiezan a buscar un carro eléctrico, una de esas patinetas eléctricas que ni siquiera lo dejan mover. Sí me hago entender. Entonces, hay que buscar objetivos con los niños para dar regalos. Más allá de esas características asociadas, digamos, a la época y al momento que estábamos describiendo la entrega de regalos, nos sentamos alrededor del árbol y empiezan uno, dos, tres y el niño chuleando como estábamos haciendo aquí. ¡El regalo para Mónica! ¡El check list! ¡Otro para Mónica! Exactamente. Más allá de eso, ¿qué implicaciones tiene? O sea, pasa Navidad, pero ¿qué pasa con ese niño que fue hiperregalado? ¿Cuáles son sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo? Muchas veces no genera esa capacidad de tolerancia a la frustración. Todos los educadores hablan de ese aspecto. Cuando uno obtiene todo lo que quiere, finalmente uno no le da valor a lo que alcanza. O sea, y más aún, si es un regalo, porque no fue un esfuerzo, pues, estuve trabajando, ahorré seis meses, lo compré. Son poco agradecidos. Entonces empiezan a ser demandantes, exigentes con los papás que están haciendo un esfuerzo y no notan toda esa entrega que tienen los padres muchas veces para poder proporcionar esos ahorros que hacen en la familia. Entonces empiezan a tener ese tipo de comportamientos, empiezan a ser pataletas, llama la atención si no obtienen lo que quieren. El llanto, pues, puede ser mucho más rápido. Para calmarlos muchas veces, ahí me da, tenga y chao, me fui. Entonces la capacidad de negociación de los padres se pierden y muchas veces, tengo que decirlo, es que los niños no entran pidiendo muchos regalos. Muchas veces empiezan los padres, ay, bueno, ¿y este año qué? ¿Con qué lo sorprendo, cierto? Y hay una dinámica que no describo en el video, pero es muy común. Los papás son separados. Y este, ¿qué le irá a dar? ¿Qué le doy yo? Compite. Espérate, yo, si este le va a dar este carro, yo le voy a dar este, pues, trailer enorme. Entonces la invitación sería a ponerse de acuerdo. Pues, incluso se ve más bonito si para esto nos unimos y le damos un regalo y nos sale más barato. También. Vamos a ir a la línea porque está con nosotros Andrés. Tío, Andrés, bienvenido a paso a paso, ¿cómo vas? Hola, muy buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes cómo les ha ido? Muy bien, contento de escucharte y de saber que estás involucrado con este tema. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia, Andrés, como tío? Muchas gracias, de verdad que yo me conecto mucho con su programa, es supremamente divertido y nos ayuda mucho. Escuchando un poco al invitado, me pongo, pues, acá como a reflexionar frente a lo que uno ve con los niños cotidianamente. Entonces, cuando se habla del niño hiperregalado, también me surge la palabra papá hiperregalador, mamá hiperregaladora, ¿cierto? Y yo quisiera, de pronto, que el experto me ayude como a comprender un poquito en ese afán de pronto de dar que puede ser consciente o no consciente. Eso que coloquialmente escuchamos de que a mi hijo no le falte nada, que a mi niño no le falte nada, que yo no tuve aquello. ¿Qué tanta relación tiene ese dicho con el niño que es hiperregalado? Perfecto, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Sí, además, porque hay papás que, es que, si yo tengo, ¿cómo qué hace? Si yo puedo, si yo tengo ahora, de pronto, en dos años no tengo, pues, demuelo de una vez todo. Sí, sí. Es muy interesante, pues, es súper interesante la pregunta, precisamente por eso, porque muchas veces los papás empiezan a responderse lo que ellos realmente quieren oír. Entonces dicen, no, yo no tuve nunca un carrito a control remoto, yo se lo voy a dar, así el niño no tenga la capacidad manual de manejarlo. Empiezan a subir parámetros y se vuelven en función de ese muchachito para darle todo el gusto del mundo. Y uno tiene que evaluar qué es lo que está detrás de ese regalo. Y sí tengo que decirlo, muchas veces, en medio de la evaluación y la disfunción que pueden existir en estas familias, está la culpa de no estar con ellos tanto tiempo. Exactamente. O le fallé porque me separé del papá, o, no sé, las condiciones en las que está viviendo en este momento no son las mejores. Entonces, procuran resolver estas inquietudes del niño y muchas veces lo que es más fácil, honestamente, es comprarle algún regalo. Pero muchas veces me resuelven el tema, me dicen, ay, no, doctor, yo sí he pensado en darle solo un regalo. Le voy a dar un celular, pero el mejor. Entonces uno dice, a ver, ¿qué es lo que vos estás buscando con ese celular? No, que se mantenga en contacto conmigo. Es que ni un celular de estas flechitas, pues, de estos que tienen solo los números y tal, me resuelve el tema. ¿Qué es lo que querés? Entonces, hay que explorar a esos padres. No hay un manual donde digan, no, si el regalo es de tanto a tanto, es que el padre tiene culpa. Y de tanto a tanto, es que no pasa tanto tiempo con él, no. Entonces ahí el síndrome es del papá, ¿no? Muchas veces está asociado a una disfunción familiar. Sí, sí, sí. Sí, a mí me gusta esa técnica de dosificar, pues, estar viendo, todos podemos hablar con los tíos, pues, yo soy tío, entonces, todos podemos hablar con la familia y buscar alternativas para dar un regalo que realmente desee, pero que solo sea uno, por ejemplo. O un regalo que le enseñe algo, ahorita lo veíamos con lo del baile, que pueda bailar, que pueda aprender, que esté inquieto, que queme energía. Entonces, habría que mirar esas alternativas. A mí, cuando me dicen, no, pero es que le regalaron toneladas, yo qué voy a hacer con tantos regalos, sí. Entonces, hablamos de dosificar, pero en eso hay que ser muy constante y ser muy disciplinado porque se vuelve también, no, pues, se portó bien hoy en la tarde, entonces tenga su regalo. No, la cuestión es, son, como te digo, alternativas, buscar objetivos que él los vaya cumpliendo y darle esa motivación. Aquí hay una vaina que funciona a la inversa, mientras a ellos se les desestimula la neurona, como decíamos ahora, y se acostumbra. Uno, por el contrario, por ver esa cara, cada que abren un regalo, uno quisiera darle todos los días uno diferente, porque, finalmente, por muy acostumbrados que estén, cada que llega un regalo, hay una expresión que uno dice, lo logré, pues, uno se siente muy bien cuando lo hace, entonces, equilibrar esas vainas cuesta. Es cierto, pero, yo diría, ahí entra toda la dinámica social que nos rodea del consumismo. Pues, qué tan bacano es que él esté con uno jugando todo el rato y verle esa cara de correr y, o qué tan bacano sería acompañarlo a estudiar y, al terminar de estudiar, vení, vamos a estrenar este carrito que lo tenemos desde diciembre, ¿me entiendes? Hay un tema, por ejemplo, con respecto a los regalos y el rendimiento académico, que me parece importante. Entonces, usted me dice, ahí en diciembre, si perdió el año, le doy el regalo, ¿no? Hay que mirar ciertas cosas y buscar la forma de que el niño alcance sus metas y que vea una recompensa. Y otra cosa que hay que, es que es un límite muy estrechito, no todo va a tener recompensa. A veces no, a veces la recompensa es que gane el año. Es que le fue bien. Bien, es mi trabajo, eso es lo que tengo que cumplir en la casa, no tengo que recibir ningún regalo. Entonces, es formativo, pero a veces lo que parece formativo puede terminar de formar. Y ahora lo que pasa con muchos, gano el año, el regalo, el uniforme para el otro año. Excelente. Los cuadernos, así era. Hablamos de niños hiper regalados, vamos a hacer una pausa. La línea sigue abierta, 268-6033. Nos vamos con este video a la pausa, porque a veces los juguetes tal vez no es lo que ellos más quieren realmente. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Gracias por ver el video. Tomás, Valeria y Antoni están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden pasoapaso.com para enviar sus videos y fotografías. Hoy hablamos del síndrome de niños hiperregalados con el doctor Santiago Duque. ¿Qué tenemos que empezar entonces a hacer los papás para que vamos concretando un poquito esto? Y eso conlleva e implica el tema de hablar con familiares y ponerse de acuerdo, pero ¿cómo debemos actuar? Total, a mí me gustaría mucho que estas épocas que tanto reúnen a la familia también nos mejoren la comunicación a nosotros. Entonces la idea es, si somos padres separados, hablemos, acordemos un regalo entre los dos. Pues no necesariamente hablemos de competencia, sino reunir a las familias. O sea, tu tío te va a dar tanto, bueno, eso no necesariamente lo tiene que saber el niño. Bueno, el otro tío tanto y vamos a dar un regalo que necesite. También vincular que no sea ajeno como a la sociedad. Entonces decirles, bueno, hagamos una actividad, por ejemplo, de compartir con niños que necesitan muchas más cosas. Como abrir el panorama. Ser muy creativos con los regalos. O sea, no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, un play, que es simplemente conectarse y ya están en un televisor y ya. Sino, por ejemplo, que compartan una tarde o que sea un motivo de reunión con tanta periodicidad. Entonces me decís, ah, no voy a, pues supongamos, le voy a regalar un droncito de estos, pero vamos a volarlo cada ocho días a tal parte o cada quince días. La condición es que sea juntos. Sería muy rico que fuera una cosa que promoviera la creatividad más allá que un regalo como tal, sencillo, pues que se le acaba la pila al dron y ya lo voló en la casa, pues no. Que sea un motivo de reunir, de jugar, de aprender. Sería muy bacano. Entonces es hablar entre la familia. Ok. Otra cosa que nos ponen aprietos en esta época es la ilusión, la inocencia, como dicen otros. El niño Jesús, Santa, los reyes magos. Ellos están esperando regalo de estos personajes. Obviamente hay frustración cuando no reciben lo que les han pedido. Hay un poco de pérdida de credibilidad, cosa que muchos de los papás no nos gusta. Otros sí prefieren de entrada ser frenteros y decirles cómo es y cómo son las cosas. El niño Jesús está en data crédito, reformado, ¿no? No fue este año. Pero de cuenta de esa ilusión hacemos lo que sea por cumplirles esos deseos y esa magia por llamarle de alguna manera. A mí a veces me parece que se preocupan mucho más los padres que los niños por eso. Entonces empezamos en esa competencia del consumismo que nos rodea todos los días. La idea sería, por ejemplo, poner condiciones muy claras incluso desde el principio de año. O cuando uno va formando, como bueno, ya estamos en agosto, ya va a llegar el niño Jesús. El niño Jesús tiene estas restricciones. Va a ser un regalo para que lo vayan pensando. No puede ser muy costoso. Y todas las características... Ya llamó, ya llamó. Puso un mensaje de texto. Ya fue avanzando y poner unas características muy claras para que el niño sepa a qué se atiene. Delimitar también esa imaginación, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque ellos, si... Yo he visto muchos padres que por ahí no dan ninguna restricción, no ponen ningún límite. Y eso en la crianza se va deteriorando en el tiempo. Entonces el niño que, por ejemplo, más adelante dice, ah, no, pues yo no voy a entrar a las 12 de la noche. Y con 9 o 10 años. No, yo me voy a quedar hasta la 1 de la mañana. Y eso puede pasar en los barrios. Entonces la idea es generar esos límites y que el niño sepa que se puede mover por ahí. Voy a escoger un regalo con estas características. Ya me lo dijo el niño Jesús. Y así lo voy a pedir. Pero ojo que uno muchas veces se termina tumbando a uno mismo. Entonces dice, no, me llegó la nueva carta del niño Jesús. Entonces vamos con toda a conseguir otro regalo. Y eso afecta mucho esa capacidad de poner límites. Entonces la invitación es, bueno, si esto fue lo que dije, esto fue lo que se cumple. No solo como padre, como niño Jesús o como cualquier aspecto. Por ejemplo, un castigo en el colegio. Y cuando eso se cumple, ¿cómo manejamos su frustración? Porque evidentemente la va a ver. Pues hay que ampliarle igual el panorama. Hay que decirle, bueno, listo, vamos a ver. El niño Jesús igual no tiene todos los recursos económicos. Hay que mirar otras alternativas de regalo. Y sin duda los niños, también eso sirve. O sea, la capacidad de resiliencia, que es aceptar las cosas y modificarse. Los niños muy rígidos, va a haber un poquito de conflicto. Pero es mejor enseñarles cuando están jovencitos, que después enseñarles a que toleren la frustración cuando no. En el momento es un poco de conflicto, pero a largo tiempo es adonarle a la crianza. Forma, forma mucho más. Y es que uno necesita un poquitico de frustración para educar. Además debemos cuidarnos, Santiago, creo yo, de tal vez proyectarnos en nuestros hijos con los regalos que les demos. Porque a veces hay papás que dan regalos que ellos no tuvieron y que quieren dárselos a sus hijos. O regalos para que los niños sean lo que ellos no fueran. Entonces yo le voy a dar una indumentaria aportiva para que sea el futbolista que yo quiero ser. O un consultorio para que sea el médico que yo quiero ser. Es absolutamente real. Muchas veces le compran los guayos y lo meten... Y él está de unos patines. Y él esperando patines. Esperando un tutú. Entonces es una bonita oportunidad para comunicarse y aprender a conocer a los hijos. Entonces, pero hay que ser cuidadoso, obviamente. Sin imponer, ¿no? Pues que creo que es la clave. A veces los conocemos, pero no me importa lo que yo diga. Él va a ser futbolista. O él va a estudiar, no sé, Derecho. Entonces tiene que aprender a leer demasiado. No, hay que mirar y ver las facultades que tiene el niño y promoverlas. Pero también en un sano esparcimiento. Hay otro tema que a mí me parece complejísimo de manejar con este tema de los niños hiperregalados. Y es esa competencia. Ahora la hablábamos entre papás, por ejemplo, separados. De qué le doy, qué le da este, con qué ir a salir. Muchas veces al revés, como, ah, no vaya, pídale a su papá, ¿cierto? Es uno chutando del problema al otro. Ah, no, dígale a su mamá, ella verá, ¿cierto? Entonces, esa es como la inversa. Pero pasa lo mismo, por ejemplo, en el colegio. Entonces van llegando los niños con las modas, ahora están con los blei, blei, con los yo no sé qué. ¿Los qué, los qué? Los blei, blei. Ay, ese no me tocó a mí. Son unos trompos de impulso, pues, y son unos trompos muy costosos. Y hacen unas batallas. ¿Cara un trompón después de pagarlos? Hacen batallas entre los trompos, claro. Entonces el niño llega a la casa, mamá, soy el único que no tengo un blei, blei, me van a sacar de las batallas. Entonces uno siente que el niño va siendo como excluido, como una especie de bullying. Entonces uno sale como una loca a comprar un blei, blei. Entonces, en el caso mío, lo encontramos de 10 mil y le dijimos, este fue. Y después el papá estaba súper preocupado porque le iban a destrozar el trompito del día de él. Pero pongo el ejemplo porque pasa con las modas, ¿no? Y luego llegan con otra vaina y la descubren en el colegio. Y los juegos, los videojuegos, y este tiene esto, y este hizo esto, y este fue a tal lado en vacaciones. Y entonces es uno como sufriendo porque los vayan a excluir. Es cierto, la presión social es demasiado alta a veces. Y en esa presión social entramos la mayoría de las veces. Tú afortunadamente tienes 10 mil pesos para comprar el blei, pero a veces los padres no tienen. No lo saben. Entonces, eh... Y era el más barato. Y era el más barato. De ahí para arriba lo triplican, cuadruplican. Sí. Exactamente. Pero en ese sentido, igual a veces hay que ser honesto con los niños. Ve, en este momento no hay... Yo creo que los papás de nosotros no tenían... Sí, no. Y se fueron criando en... No hay ni palacaullo, amigo, para rodar el trompo. Absolutamente. Entonces, o muchas veces lo que hacen los padres es comprar un blei, blei para compartir entre varios hermanitos. Entonces, que eso es muy típico de las familias paisas que son tan grandes, o que eran tan grandes, que compartían los regalos y los papás de uno le decían, oye, pero es que en mi casa había una bicicleta nomás. Y tocaba turnarse. Y ustedes quieren bicicleta cada uno. Entonces, ojo que nos metemos en ese cuento. Finalmente, si no hay para un blei, blei, pues uno tiene que ser tan bien creativo y decir, bueno, ¿cómo le hacemos para generar un juego diferente con algo que podamos jugar? Y que en el colegio, ¿qué ha prestado? Ok, pero eso lo maneja uno como padre en la casa. Sí, total. Pero los niños, los niños son muy duros. En el colegio, sí, claramente. Pero eso genera también aspectos de personalidad donde él se va a defender. Y decirle, bueno, tú te tienes que defender de esta forma y no vamos a caer en ese juego también de... Entonces, hoy es el blei, mañana es el play, pasado mañana es el iPhone. Entonces, no, eso se va a volver una carrera. Pero tienes, esta es la capacidad adquisitiva de nosotros. Y con esto nos vamos a defender. Y aprendamos a decir que no, no tengo blei. Es difícil. Es difícil. Vamos a la línea porque está Sandra con nosotros en el 268-6033. Mamá de Martín y mamá en espera. Además, Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Polis, ¿cómo están? Muy bien, contentos de oírte, Sandra. ¿Cuál es tu aporte a nuestro tema? Hasta que por fin volví a llamar, si se acuerdan o no. Sí, la primera llamada. Sí. Y ya estamos con el cerdo en camino. ¿Dos hijos de paso a paso? Sí. ¡Qué Ave María! ¿Qué paso a paso más productivo? Ay, sí, el programa más productivo de la vida, pues. Somos hiper embarazadores. Mira, con respecto al tema del día de hoy. Y, pues, coincidiendo ya que estamos en embarazo de nuevo, decidimos precisamente para estas fechas, pues, de diciembre, que son tantos regalos y que lo vivimos con Martín, pues, un niño tan anhelado en la familia y que no sé qué, el año pasado. Apenas en esa época él tenía como diez meses. Ay, no, eso fue una locura. Eso le regalaron de todo. Y, obvio, sí, pues, uno feliz porque que el tío, que la tía, que la abuela, que el yo no sé quién, eso le dieron muchas cosas. Pero ya para este diciembre, ya con este embarazo, yo decía, no, no me parece, porque él ya tiene que empezar como a concientizarse y nosotros también como papás de que es que ya no va a ser uno, sino que van a ser dos. Entonces, en la plata tiene que alcanzar para ambos. Y el hecho también de que me gustó mucho como fue el año pasado y cuando fue su cumpleaños, pero sí me sentí como que, y entonces cuando uno no le puede dar todo eso, ¿qué? No me parece. Entonces, este año ya me revelé ante mis papás y mi familia, más que todo, que fueron los que se excedieron mucho, y les dije, no, Martín, se le va a dar algo y que sea también acorde a su edad, que es algo también que me parece importante. Por ejemplo, el año pasado él apenas con diez meses y le dieron un carrito y le dieron una bicicleta, entre tantas cosas que le dieron de esas bicicletas que son como de equilibrio, que no tienen pedales. Por Dios, todavía eso está guardado, todavía no alcanza eso. Entonces, me parece a mí que tener en cuenta la edad es súper importante y para este año, por ejemplo, por parte de nosotros, de los papás, ya le compramos el regalito y es algo que pensamos. Bueno, la edad, es importante tenerla en cuenta y, segundo, el hecho de que él se pueda mover y eso. Yo no lo voy a negar que esos carritos de batería, se ha control remoto, ahí son demasiado lindos, se ven preciosos, ahí montados. Pero es que eso, pues el niño ahí qué hace, que ese dentarismo tan horrible, o sea, yo me siento como que sentarlo en ese aparato es como lo mismo de ponerlo a ver televisión toda una tarde. No sé, yo lo asimilo de esa manera, porque igual está ahí solo como un hongo, igual está no haciendo nada, el aparato hace todo por él. Entonces, yo pienso que la edad y que entre menos haga el juguete por el niño es mucho más chévere. Entonces, ese será como mi aporte. Sandra, muchísimas gracias. Creo que buenos argumentos ahí para tener en cuenta. Y ella utiliza varias herramientas ahí. Ella dice, bueno, mi familia cumplió, pues, digamos, sus expectativas este año. Ya los conozco. Voy a modificar la conducta. Voy a hablar con ellos. Mejora la comunicación. Voy a establecer un límite de regalos. Eso también tiene que ver con que el segundo siempre lleva del bulto. Eso es cierto. Yo fui el cuarto. O sea, que a mí me tocó hasta los uniformes utilizados. Me tocaron los pantalones parchados en la rodilla. Es real, es real. Entonces, pero eso forma. Eso forma sin duda. Entonces, me parece súper interesante esas herramientas que ella empezó a utilizar. Y es establecer un objetivo en cada regalo. Ella hablaba de los juguetes y sentarlo ahí y ponerlo, que el juguete haga todo. A mí me parecen súper ricos los juguetes que generan creatividad. Eso iba a preguntar. Pues, es rico regalar juguetes. Y uno entra a una juguetería y se descresta de la cantidad de cosas que hay. Cómo suenan, cómo brillan, cómo hablan, cómo se mueven. Pero, ¿cuál sería como la manera de seleccionar un buen juguete para darle a un niño? Entre menos suene y menos habla y menos mueva. No, no, no. Que es todo lo contrario. Sería básicamente, a mí me parecen muchos tipos de juguetes. Y hay una cosa, es muy importante hacer la lectura de uno como familia. Ella la hizo. O sea, cada papá se puede sentar a pensar cómo funciona mi familia. Y qué es lo que yo quiero para educar a mi hijo. Yo tomaría dos características muy grandes. Algo que le enseñe al niño. Sería un juguete muy interesante. Algo que le permita compartir al niño. Jugar con otros niños. Pero que también en caso de que esté solo, también pueda jugar solito. Sí me hago entender. Es que estoy juntando las características para un buen regalo. Que puede ser la matrícula del colegio. Le enseña, puede compartir. Exactamente. Pero ya habrá otros juguetes donde también es rico cumplirle el sueño. Y toda la ilusión de la Navidad es un juguete que él desee mucho. Parece muy rico también. Los niños de hoy en día, sin duda, están mucho más expuestos a las tablets, a la televisión. En general a las pantallas. Que han sido, por demás, bastante creativos para embutirles las cosas. Por donde prenden eso salen anuncios. Los más bien hechos del mundo. Pero son ellos los que consumen eso. Entonces, mami, yo quiero esto. Mami, mira, esto existe. Mami, entremos aquí que eso lo voy a ver. Pero ese eso lo voy a ver termina en pataleta. Y así es una cadena. Porque el mercadeo la tiene clarísima. Ni siquiera le habla a uno como papá. Ellos le hablan eso al niño. Exactamente. Ahí empiezan unos límites que uno también tiene que poner como papá. Es que las tabletas están en manos de quién? De un niño de dos años. Yo te lo digo. De un niño de cuatro años. A los diez años ya están pidiendo tabletes y celulares. Yo particularmente recomiendo que el celular llegue a la vida entre los catorce y quince años. No tan temprano. Pero uno a veces está en un restaurante y el niño no se queda quieto. No se queda. Mira, tenga el celular. Se desespera. Todos lo hacemos. Entonces, hay que mirar. Y cuando ven esos anuncios, uno también tiene que ser muy cauto. Porque el imaginario de ellos, y no sé si a ustedes les ha pasado que uno a veces dice, este regalo le va a encantar. Este es el mejor. Entonces, le compra la parte de la garra que yo no sé qué. Juega diez minutos. Se cansa porque hay que recoger los dardos. Y va y se mete a la caja. Y vuelve y se pega. Y se pega. Guantillo, 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 guantillo. Y la mamá vamos al cajero y compras platica en el cajero. ¿Qué puede funcionar para hacerles entender el valor, el trabajo versus el esfuerzo? Las cosas hay que ganárselas, ponerlos a ahorrar. ¿Qué estrategias podemos utilizar? A mí me gusta mucho, sí, que ellos participen del ahorro, que ellos tengan un objetivo y que se vaya construyendo. Cuando los objetivos son a muy largo plazo, a veces se olvida, ya no generan como esa capacidad pues como de vincularse con el proceso de alcanzarlo. Pero si el niño tiene realmente muchas ganas, por ejemplo, de un play, es decirle, bueno, imagínate, yo ni con todo el salario de este... ¿Me estás hablando a mí siempre? Exactamente. No puedo pagar este play, entonces vamos a mirar el apoyo de otros, pero si no tenemos la plata, no nos alcanza. Entonces vamos a ver si buscamos otra forma o compramos un play más barato. Compramos el control. Compramos el control. Para el cumpleaños. Exactamente. Como buscando que ellos den valor al esfuerzo que están haciendo los familiares, porque es que uno se mete, o sea, realmente uno como papá o como tío, en mi caso, también se mete en unos cuentos pues donde yo tengo que darle esto, pues madre, ¿y qué me va a quedar como para el resto de la familia? Y terminamos también creándoles a ellos unas necesidades que no tienen... Fantísimas. Los niños son súper básicos, pues lo veíamos ahorita en el video, una botella vacía pasaba más rico, pues a veces, pues o sea... Disfrutan más un carrito que solo es de impulso a un carro a control remoto. Entonces, es muy interesante. Yo no sé si sirva como conclusión, estaba aquí tomando nota de todo lo que ha dicho el doctor, y no sé si se valga decir esto. En esta Navidad, con su hijo, en lugar de hiper regalar, de un solo regalo hiper, es decir, démosles algo que deseen y perdonemos los errores del año, y permanezcamos más con ellos, y perfeccionemos nuestra relación, y perseveremos en educarles, y perdamos el miedo a soltarlos un poco más, y periódicamente visitemos a la familia, y percatémonos de qué estamos haciendo como padres, y permitámonos más diálogo, y persistamos en expresarnos más amor. Y perviviremos como familias y personas mejores. ¿Qué hay? Se los regalo para que no... Eso me encantó como siempre. Doctor, muchísimas gracias. Yo creo que finalmente, ¿a qué tenemos que estar muy atentos en términos de reacción, como de dinámica familiar? Porque ya empezaron estas fiestas, los regalos empiezan a llegar desde ya, y todos los días son días de aguinaldos, casi que en esta época. Sí, es complicado, yo sé que es muy difícil, no existe un manual único, leamos muy bien la sociedad que nos rodea, las familias que nos rodean, hablemos con ellos, pongámosle límites. Entonces, yo te diría, es más rico pasar el tiempo juntos, invitarlos a pasar el tiempo juntos. Yo te digo, muchas veces mandan regalos súper costosos, y a veces no tenemos ni para comprar los cuadernos del año entrante. Entonces, es decir, hablar con las necesidades reales de nosotros, y es, si te voy a regalar un cuaderno, este va a ser el cuaderno para el año entrante. Darle valor a esas pequeñas cosas, a mí parece fundamental. Un regalo para los papás. Total. Muy bien, muchísimas gracias, hay que tenerlo en cuenta, porque aunque en el momento sea difícil, como dijimos ahora, eso forma, va formando a lo largo de los días, de los años y del tiempo. Muchísimas gracias, nosotros nos vamos al corte con nuestro mamarazzi, despedimos al doctor, porque ya viene otra invitada. Chao, chao. Así como en la familia debe ser el presupuesto participativo para la compra de los aguinaldos de todos los de diciembre, así se hace en nuestra ciudad también con muchas iniciativas. Iniciativas, veíamos la iniciativa del presupuesto participativo en la Comuna 11, pero vamos a hablar de la Comuna 3, y para eso está nuestra invitada, que es Gladys Zapata. Gladys, bienvenida a nuestro paso a paso, ella es coordinadora pedagógica de la Fundación Mundo Mejor, y viene a hablaros precisamente de lo que ha sido la experiencia de presupuesto participativo con los niños de una guardería nocturna que funciona en Manrique, en la Comuna 3. Esto puede ser un regalo que no los va a hiperregalar, pero esta inversión de la que ya vamos a hablar un poco de manera de rendición de cuentas, de lo que ha sido el presupuesto participativo este año, puede ser una excelente iniciativa para replicar en otras comunas. Antes de eso, que no se me pase, el doctor nos dejó aquí un pequeño mensaje, tema del que no hablamos, y es el tema de acumular los regalos de todos los años, entonces se juntan los del diciembre pasado con este. Ahí sí como en el metro, dejar salir es entrar más fácil, entonces salga de lo que le está haciendo ahí basura para que esa sea otra manera de no hiperllenarlos de cosas que finalmente no terminan ni sabiendo con qué jugar. Hecho este paréntesis, ahora sí, bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué es lo que ha pasado con el tema de presupuesto participativo en la Comuna 3, que es Manrique? Yo pues me apunto, ¿qué hay que hacer? Buenas tardes, gracias por invitarnos. Yo soy coordinadora pedagógica de la Fundación Mundo Mejor y pues trabajo en el programa Buen Comienzo. Es que Buen Comienzo tiene institucional 8 horas, ¿cierto? Que va de 8 a 4, y nosotros es complementario, y lo hacen con presupuesto participativo de la Comuna 3. ¿Esto qué quiere decir? Que el presupuesto de la Comuna se lo dan a los niños para atenderlos de 4 a 10 de la noche. Pero no es que los niños se quedan todo el tiempo hasta las 10 de la noche, sino que ellos están en el complementario de 8, pues, que es institucional 8 horas de buen comienzo. A las 4, ellos se van con nosotros, o vienen de otras instituciones, o se quedan en la misma, porque nosotros, por ejemplo, tenemos en Goticas de Amor, institucional 8 horas y también PP. Entonces, ellos continúan. O sea, que hay niños que pueden estar desde las 8 hasta las 10 de la noche. Desde las 8 hasta las 9 de la noche, 9 y cuarto, porque nosotros tratamos de que los papás tampoco los dejen hasta las 10, porque es más de 12 horas un niño en una institución, entonces no sería adecuado para este niño todo el tiempo y no estaría compartiendo con la familia. ¿Cuáles son las principales motivaciones por las que los papás hacen uso de esto? Bueno, los papás lo hacen por tres necesidades básicas, sobre todo por cuidado, por protección y por alimentación. O sea, esto es más que todo para los papás que trabajan hasta las 8 horas de la noche, o por ejemplo, cuando en buen comienzo lo entregan a las 4 de la tarde. El papá sale a las 6 de la tarde del trabajo, entonces los niños se quedan hasta las 6, 7, 8. Y es una cosa muy importante en este proyecto, ¿por qué? Porque el papá no lo tiene que dejar todo el tiempo, sino que a medida que él vaya saliendo del trabajo o del estudio, lo recoge. O sea, si el papá sale a las 5 y media y está pasando por el centro infantil a las 6, 6 y cuarto, él se lo puede llevar. En caso contrario al horario institucional, en donde el niño sí debe permanecer allí las 8 horas, ¿cierto? Para garantizar la permanencia. Aquí sí se hace esa excepción. Sí, aquí sí. El papá es según la necesidad del papá y el horario va según la necesidad de los padres de familia. Entonces, hay padres de familia que lo hacen porque estudian. Por ejemplo, los que no han terminado su bachirato, lo están terminando en los colegios en la noche, entonces los papás lo dejan y nosotros los cuidamos, los protegemos. También tiene igual que el del día de 8 horas, nosotros 6 horas y también es con los lineamientos de buen comienzo. ¿Y qué habría que hacer para que en la comuna de uno pase algo así? Sí, y uno poderse, por ejemplo, también dar una escapadita, comer, a salir, a hacer una cosa diferente a los niños, pues y dejarlos en un lugar así en el que uno podría estar absolutamente tranquilo. Bueno, como el presupuesto participativo, los proyectos los elige la comunidad, entonces tiene que ser que esa comunidad tenga, entre los proyectos que a la van a ofrecer, ese proyecto para atender a los niños de 2 a 5 años en ese horario, porque la comunidad es la que elige cuáles son los proyectos que van a operar con presupuesto participativo en esa comuna. ¿Qué incluye ese horario? Además, pues del cuidado y demás, ¿qué les dan a los niños? Bueno, es un centro infantil de buen comienzo, tiene las mismas características que un institucional 8 horas, lo que cambia es el horario y la cantidad de horas, porque serían 6 horas donde se están atendiendo a los niños. Tiene lo mismo que el del día, tiene la alimentación, entonces el día está con la alimentación, ¿cierto? Y nosotros le damos la comida y la merienda, también lo atendemos con los tres... ¿Y lo entregan dormido y empillamado? No, tampoco, pero si pues... ¿Cómo que no? No, 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 tampoco hasta allá, pero si lo entregamos con toda la alimentación, atendidito, que solo que llegue a la casa, hasta le cepillamos los dientes, que llegue a su casa, se ponga la pijama y ya se apuesta. Y ya quede tranquilo. Pero, Gladys, si nos está viendo alguien en la Comuna 3, en Manrique, una mamá que necesite, por ejemplo, tiene un trabajo de temporada este diciembre para el próximo año, ¿pueden llamar a la fundación, pueden comunicarse para buscar este servicio para sus hijos, lo que queda este año o el próximo año? Bueno, nosotros este año ya terminamos pues como el proyecto el 20 de diciembre, ambos pues como con los mismos tiempos de buen comienzo, estamos en prescripciones para el próximo año, pueden llamar al 444-2771-1016. Tapo, tapo, 444-2771-1016. Ahí nos van a, pues ahí nos van a comunicar y les van a decir en cuáles de las sedes estamos. Estamos en Manrique Versalles, en Manrique La Onda y en Manrique Gotica de Amor, que es Jardín. ¿Qué hay que tener? Bueno. ¿Qué hay que llevar? Llevar pues como los requisitos son tener el registro civil, el crecimiento y desarrollo y el CISBEN, ¿cierto? Como requisitos fundamentales. ¿Se puede estar en esa jornada complementaria y no en la institucional? No, requisitos fundamentales, que debe estar en la institucional ocho horas. Perfecto, muchísimas gracias, una iniciativa muy bonita que parte de la comunidad, ojalá se replique en otras comunas, esto es bien necesario, muchos papás, muchos papás lo hacen, no porque no puedan cuidarlos, ni porque no tengan el tiempo, sino por garantizar la alimentación. Y eso, o con eso simplemente han librado el hecho de estar ahí. Muchísimas gracias, impuestos bien invertidos, presupuesto bien gastado y bien destinado, una labor muy, muy bonita y bueno, gracias por contarla. Bueno, muchas gracias por invitarnos y que todos los niños estén bien atendidos, es el proyecto de todos. Ese, por ejemplo, es un muy buen regalo, ¿sí? Si está pensando en qué regalar. Nosotros nos despedimos, gracias a ustedes también por acompañarnos pilas con esa regaladera, amarrarnos un poco los bolsillos aún en contra de nuestra voluntad, es por el bien de ellos y el del bolsillo nosotros también. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en otro paso a paso, chao, chao.